Muy bien, esta semana nos acompaña el doctor Diego Armando Retana Alvarado, él es el coordinador de la sección de educación primaria de la Facultad de Educación de nuestra Universidad. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, María. Diego, estamos hoy por acá porque ustedes están cumpliendo 80 años la carrera de educación primaria. ¿Cómo ha incidido estos 80 años de experiencia en formación docente en la educación de nuestro país? Muy bien, bueno, es importante destacar que la educación costarricense ha evolucionado desde la conquista, el periodo colonial hasta lo que tenemos actualmente. En el periodo de 1940-1970 se sientan las bases del Estado Social de Derecho que conocemos actualmente. Se da un proceso de democratización de la educación, ocurren reformas importantes a nivel constitucional. Y en 1940, con la fundación de la Universidad de Costa Rica, pues es un hecho, un hito histórico de gran relevancia. Ya para ahí de 1941, del 7 de marzo, pues la universidad comienza sus funciones, ya está instalada. Y la carrera de educación primaria también comienza con una fuerte influencia del modelo de escuela activa. ¿Por qué nace, para quien no lo sabe, la parte de educación, por qué nace de manera ya integrada con la UCR? ¿Por qué no otra área del conocimiento? Ok, precisamente ya existían algunas escuelas, como las escuelas de Bellas Artes y de Pedagogía, que se integran al quehacer de la universidad. Luego, posteriormente, surgen otras unidades académicas. Pero sí existía un interés de parte de la administración y el contexto histórico de ese momento para fomentar la educación como un derecho de los ciudadanos costarricenses. Y es así como la carrera, pues a lo largo del tiempo va atendiendo las diferentes demandas de la sociedad. Y en ese contexto también surgen otras instituciones, como la ANDE, la Escuela Laboratorio, la Ley General de Educación, el Consejo Superior de Educación, que viene acompañando esa evolución de la educación primaria para atender las necesidades país durante ese periodo del 40 al 70. Esa evolución histórica, y estamos siendo testigos ahora con este contexto disque virtual que tenemos en este momento por la pandemia. Esa evolución, ¿cómo ha evolucionado la formación de los docentes nuestros de primaria desde la malla curricular, respondiendo a las necesidades del contexto histórico de las diferentes generaciones? Muy bien, en términos curriculares podemos partir de 1953 con la concepción que había sobre el plan de estudios de la doctora Emma Gamboa Alvarado, quien fue en principio decana de la Escuela de Pedagogía y más adelante decana de la Facultad de Educación. Que establecía algunos ámbitos de interés para el desarrollo integral de las niñas y los niños, desde su vida familiar, a nivel comunitario, a nivel país mundial, inclusive astronómico, donde tenía algunos supuestos y metodologías para trabajar y atender las necesidades de los niños. Más adelante, conforme he pasado el tiempo, se ha realizado una reestructuración del plan de estudios de la carrera para atender a esas problemáticas a nivel país y tener un perfil de salida que se ajuste al ciudadano costarricense que se pretende en la actualidad. Esta situación generada por la pandemia de haber cambiado de un momento a otro los ambientes de aprendizaje, se trasladaron del aula a las pantallas, a la sala, a la cocina, de los hogares y demás. ¿Cómo lo han valorado ustedes ya para terminar la entrevista? En la actualidad, ¿cómo lo están enfrentando desde la formación de los futuros docentes? Porque esto va a traer consecuencias a futuro. Claro, en ese sentido, bueno, es de reconocer la capacidad de adaptación del profesorado, que conforma la sección de educación primaria, muy especializado. Creo que ya habíamos dado pasos importantes porque tenemos una fuerte relación con el programa de tecnologías educativas avanzadas de la Facultad de Educación con el PROTEA y también eso nos permitió el conocimiento didáctico y pedagógico, poder integrar los diferentes contenidos y poder representarlos a través de distintas herramientas tecnológicas para poder abordarlo desde la virtualidad. Entonces, tuvimos un crecimiento progresivo, ¿verdad? En esa interacción y aprendizaje, por supuesto. Muy bien, pues Diego, yo creo que para la Universidad de Costa Rica es en verdad todo un orgullo poder decir que tiene toda una historia y una injerencia en el modelo educativo de nuestro país, muy criticado por algunos, a veces muy sin base, pero que como todo proceso requiere y se tiene que adaptar a los cambios y a las exigencias de los contextos históricos. Pues felicitarlos por haberse mantenido estos 80 años, miembro fundador, el área de educación de nuestra universidad, de la Universidad de Costa Rica y pues felicitarlos y rescatar también este gran esfuerzo que ustedes han hecho al tener que haber cambiado tan rotundamente hace un año y medio para acá las formas de hacer las cosas desde la universidad y para apoyar la educación primaria. Muchísimas felicidades, de verdad. Muchas gracias. Muy bien, allá a ustedes en su casa. Ya saben, la Facultad de Educación en la Escuela de Educación, en la Escuela de lo que es Formación de Ciudad de Educación Primaria, pues están de plácemes. Felicitarlos desde acá a todo el personal de la Facultad de Educación y especialmente al área de Educación Primaria. Los dejamos por ahora en compañía de la programación de su canal 15 UCR. Ya saben, síganos en Facebook, ahí pueden seguir todos nuestros contenidos, todas nuestras entrevistas como esta que hemos tenido hoy con el doctor Diego Retana de la Facultad de Educación. Y ya saben, nos vemos a la vuelta de una semana con mucho de lo bueno, de lo positivo que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Hasta pronto.